Curio 2 vino para quedarse y ofrecerte muchas herramientas para incorporar a tu emprendimiento y personalizarlo todo. La herramienta más novedosa es esta fresa que te permite grabar superficies como chapas, acrílico, madera y obtener resultados alucinantes y de la más alta calidad. Otra novedad son los punteros para foil que te permiten grabar con foil superficies delgadas o hasta de 2 centímetros de espesor. Con la cuchilla autoajustable podrás cortar distintos tipos de vinilos adhesivos que te permitirán personalizar objetos como esta botella a la que le pusimos una frase con vinilo metalizado de dos colores. También podrás cortar vinilo textil y colocarlo en prendas como estos bodys que intervinimos con vinilo glitter puff y vinilo textil metalizado. Si haces papelería creativa podrás cortar cartulinas de diferentes tipos y grosores para el armado de proyectos como un cake topper y por supuesto que también podrás realizar muchos stickers. Adquirilo hoy mismo en brimportaciones.com.uy